Estoy mirando de frente pasar la vida fulera Amorado y sin un pato sin tener donde dormir Los amigos no se arriba, se explora con carnetas la tira No quiere dolor, se entreveró con un giro Los últimos cuatro manos traté de mortificarlo Jugándole a neguizamos, con el pescuezo perdió Y en la carrera siguiente le aporté a Rubén Quintero Y el maestro sobre mí, del todo me amasivo Y hasta mi vida querida, también se tira conmigo Ya no escucho más sus queridos Su poeta no aguanta más Y el patrón de casa, Chivo El muy libre, empaquetado Las puertas me aclausuraron Por no poderte pagar Uh, Javier, mi vida rega Tanta viciadura junta No la veo ni siquiera por una casualidad La pared de gracia está ausente Que hasta el botón de la esquina venía Como diciendo, ¿en qué cuantos andarás? Todas las pibas que ojo en todas las tardecitas Me daba los cigarrillos de su tabanca Antes pasada, un serabón que nunca falta Y socorre la bolilla, el viejo la campanera Y ya no puedo fumar Y el corazón aburrado Me está tirando la palanca Aguantar que no sea mocha Que si no pierdo la fe Si hasta luego de morir Corre la cor de la torre En sonda por falta de menes sonda Que debate Que no sé Que no sé Que no sé Hombre la piba del tiempo Que todas las tardecitas Me daba los cigarrillos de su tabanca Al pasar, un serabón que nunca falta Y socorre la bolilla, el viejo la campanera Que en sonda por falta de menes sonda